Le decimos pato, decís patricia, patricia, todo el tiempo. Pero no tengo ganas de decirle nada. ¿Por qué somos así? ¿Cómo es la madre? Pero que diga lo que quiera, qué sé yo. ¿A qué vino? No importa. Nada, pedirme disculpas por un tema, qué sé yo, no sé. Oye, te puedo decir algo, pará, estamos hablando de Franco Noher en nuestras fotos, te pido por favor. Quiero acomodarlo, che. Escuchame una cosa, escuchame una cosa. Uy, qué chabón. Franco nunca, nunca hace nada si no tiene buenas razones. Entonces, ojo, porque el chabón te está diciendo... No te persigas. Decime qué te vino a decir. No me vino a decir nada, che. Nada, no me vino a decir nada. ¿La podés cortar? No tengo ganas de hablar de Franco. Bueno, tenemos que hablar de Franco, escúchame. Bueno, no tengo ganas. ¿Qué, hay cosas de las que no podemos hablar ahora? Decime qué pasa, qué pasa. No pasa nada, che, me voto, no estoy raro. ¿A dónde te va? Pero no te rayés, sabíamos, estamos hablando. No quiero hablar de nada, no, me quiero ir, tengo que dar una vuelta. Si estás sola. ¿A dónde va? A dar una vuelta. ¿Qué divertida, sí? ¿Rico? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No hay nada. Es molesto. Al final hubiese sido mucho mejor que el kilo de una porra. ¡Pará! Contra que le puse pila nueva. Escúchame. ¿Qué hacemos, hablamos de Bigotito y Melanita? ¿Qué? ¿Qué son dos payasos? De acá te lo vengo. Por favor, te lo pido. No, 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 hay que enfrentar la situación. Yo me tengo que olvidar de este tipo, ¿entendés? Yo me estoy olvidando. Estoy tratando de olvidarme, entonces me estoy olvidando porque estoy en ese camino. ¿Sí? ¿Cómo lo haces? ¿Queriendo ser la mejor policía de la brigada? Por supuesto. ¿Ah, sí? Yo quiero que él me respete como oficial, que vuelva a confiar en mí. ¿Como oficial? Sí, claro, para recuperarlo. ¿O no? No, es irrecuperable. Es irrecuperable, ¿sabés por qué? Porque va a tener un hijo. Yo ya no tengo chance. Chance. No es lo mismo. Es lo mismo. Ya está. Ya fue. Es a fin. ¿Qué le damos entonces? A mí me gustaría, ¿sabés qué? ¿Qué? Que él vea mi progreso. Que vea cómo ha progreso. Que diga, mirá esta guacha que más progresa. Y cuando él está con la mina, cuando él está con la mina, yo pase por al lado y diga, ¿qué mina que me perdí? ¿Qué mujer que me perdí? Entiendo. Bueno, a vos sí te llevaría. Gracias, amor. ¿Hablamos de Melenita ahora? Anda a buscar el control que tiraste. ¿Por qué? Anda a buscar el contraíble en ese negocio. ¿Y el laburo? ¿Qué tal? ¿Cómo está el tema de hombres? Lo mataron. Antes que hablar. O sea que esto va a interferir en la investigación de Coppi. A mí me parece que hay alguien que le quiere cagar la carrera. ¿Te parece? Sí. Estás paranoico, hermano. Esto es una vengancia y nada más. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Sí. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué hacé? Mirá la hora que... ¿Dónde estuviste? Estuve por ahí pensando. Estaba muy preocupado. Patricia me... Bueno, pero no hablemos ahora. Vamos a dormir. Está bien. No hay venida, abrázame, por favor. Quédate acá. ¿Para qué vas a ir? ¿Para qué vas a ir? Quédate acá. No me quiero quedar acá, Gaby. Yo no puedo creer. Te quedás acá. Te quedás mirando la tele. Come todo el morfe que te traje ayer. Te rascás bien rascada. ¿Qué más querés? ¿Tenés sobrante? Sí, te pusiste cuando te bañaste. Bueno, me voy a poner de nuevo antes de irme. Sí, no tengo como una persecuta con eso. Escúchame, en serio. Castro dijo que te tomes el día. Tomate el día. ¿Para qué vas a ir? Vos no entendés. Yo no quiero ir a laburar por obligación. A mí me despeja laburar. Me hace bien, ¿entendés? ¿Vas a ir a despejarte a la brigada? Sí. Están con el tema este, del tipo este que te... Bueno. Con este tipo, o sea, me están investigando cómo fue que se escapó. A la brigada vas a ir a... Quédate acá. Gaby, enténdeme, a vos te pasa lo mismo. A mí laburar me salva, me hace bien, ¿entendés? ¿Vos? ¿No querés ver al Tomás? No querés. Sí. ¿Qué querés? ¿Querés ver al Rubio? No, no quiero ver al Rubio, pero laburar también me salva del Rubio, ¿entendés? Me hace bien, me conecta con otra cosa. Bueno. Contame qué pasó con el Rubio, que al final no me contaste nada. Contame un poquito. No pasó nada. Vamos. No pasó nada. Bueno, ¿querés que te diga que quiero, que me gustaría? ¿Qué querés que te gustaría? Me gustaría estar con él. ¡No! Me gustaría, me hubiese gustado, me hubiese gustado que pase algo. Pero bueno, ya está, ya está, ya perdí, listo. No, no perdiste. No perdí, ya perdí. Nunca tarde, posible. Anoche cuando vino y me abrazó, yo me hubiese quedado a vivir en ese abrazo, ¿sabés? Me hubiese quedado dormida, así que me cuide. Le hubiese pedido que se quede a dormir conmigo. ¿Y qué hiciste? Me pedí que se vaya. ¿Cómo era? Me pedí que se vaya si estaba la novia esperándolo abajo. ¿La doctora Quinn? La doctora Quinn. Así que... Qué mala suerte que tenés. Tengo una piedra. Así que listo, Gaby, vamos a laburar, voy a conectar con otra cosa. Porque si me quedo acá me voy a enroscar, ¿eh? Me voy a ir al carajo, va. Vamos. 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 No sabés lo que fue esa noche en el baño, un baño grande en el... Entonces estábamos ahí en el jacuzzi. No, suelta de palomas, tiroteo, dos orquestas. En un momento me empieza a meter la cabeza abajo del agua en el jacuzzi y me la sacaba. Me decía, sí, me corto. Y me la volví a meter un loco. Pero contame cómo es el tipo. Divino. Es un divino. Es un poco violento. Pero a mí me gusta, ¿viste? Pero también es romántico. Tiene la combinación de la violencia y el romanzo. O sea, te pega y después te dice, te quiero, mi chiquito. ¿Podemos parar un poquito? ¿Eh? Porque me duele un poquito el estómago hoy. No, mirá. La verdad, un espanto lo que estás diciendo. ¿Sabés lo que sos vos? Vos sos un homofóbico, sos un nazi, sos un retrógrado. ¿Sabés lo que sos? El eslabón perdido entre el ser humano y los monos estás vos. ¿Entendés? ¿Sabés por qué te pasa todo esto? ¿Eh? ¿Sabés por qué? ¿Por qué? A ver, ¿por qué? Porque vos no mojás ni las plantas y yo tengo una vida sexual plena. Pará, Marito, ya estás ya. No, no, pará, nada. Estoy cansado. Estoy cansado de que todo el mundo venga y me gaste. Y me digas cosas cuando yo sé. Cosas de todo el mundo. De vos también, de todos sé. Pero yo no digo nada. No, no, perdóname, pero digo, no digo nada. Vos me venís a... Vos, justamente vos me venís a gastar a mí cuando... ¿Cuándo qué? ¿Qué? ¿A qué te dice? Te lo digo, te lo digo. ¿Qué? Te ratoñás con la afinada. No, te voy a decir una cosa. Con Estela Maris no te metas. Estela Maris está muerta, diente. ¿Dónde metas con Estela Maris? Estela Maris no está muerta, Estela Maris. No sabe que es Estela Maris. Está en el cielo. Estela Maris no está muerta. Está muertita, está muerto. ¡Vá, no! ¡Déjense de hijo de...! ¡Vá! ¡Vá, pará, pará, pará! ¡Se murió! ¡Pará, pará! ¡Estela Maris se murió! ¡Pará, pará, pará! ¡Llévatelo! ¡Estela Maris se murió! ¡Pará, pará, 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 pará! ¿Y qué hiciste hoy a la mañana? ¿Lo largaste? No, los tengo acá en la pancita. Ay, Dios mío, cuando largues eso. Bueno, puede ser que yo llegue así, que llegue así después de todo. Eh, ¿qué pasa? Nada. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mirame, mirame. Nada, nada pasa que no puedo más. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, no puedo más. ¿Qué pasa? ¿Qué no puedo más? ¿Qué? ¿Con qué? No puedo más con nada. No puedo más con... Con todo, no puedo más. ¿Con todo? ¿Qué? ¿Qué es todo? No puedo más con nosotros.